La bancada del partido en oposición y a veces aliados que se quejan por las situaciones que están viviendo ellos como senadores con los empleos que nos dejan a nosotros que somos la bancada del partido en el gobierno que no tenemos realmente quien nos de la cara a veces yo creo que el presidente cuando da una orden desde que da la espalda como que le sacan la lengua porque orden que da el presidente no se han cumplido cuando nosotros todos los senadores candidatos en aquel entonces sin importar el partido lo que hacemos en campaña es que nos convertimos en garantes de las promesas del candidato presidencial y eso es lo que hacemos pero quienes son los que se quedan en la provincia dando la cara porque vivimos allí y por ley también vivimos en ella pues somos nosotros pero el presidente una facultad que tiene es nombrar sus ministros sus directores administradores que ninguno tiene un voto en su espalda y no tiene por qué dar la cara a ninguno de los conciudadanos de su provincia pero nosotros sí mi provincia creyó en mí y 83 mil y pico de votos están sobre mi espalda por las promesas que hicimos y por las promesas por lo que hicimos nos hicimos garantes del presidente y esos funcionarios que el presidente tiene en nuestro gobierno deben entender que son las plataformas de este partido de este gobierno cada vez que hay un llamado a huelga quienes son los que tienen que dar la cara y reunirse con esos movimientos populares las autoridades locales y en muchos casos firmar acuerdos como lo hicimos hace dos meses con grupos de movimientos populares que exigían obras para San Francisco de Macorís y nos sentamos la gobernadora y otras autoridades e hicimos un acuerdo para que ese llamado a huelga quedara sin efecto de inmediato mandamos ese acuerdo firmado por nosotros a los diferentes ministros donde nos daban 21 días para que iniciáramos esas obras obras a la que yo le llamo obritas con tenes aceras afirmado de calles alguna electrificación casa club que muchos de ellos están en presupuesto pero que muchos de ellos están contratados entonces a diario vemos como algunos ministros se van a la televisión a decir que hay muchas obras que están realizando al presidente que tome en cuenta esto que está autorizando cosas y desde que da la espalda están sacando la lengua y a la ciudadanía que sepa que nosotros no somos responsables nosotros los senadores diputados los que manejan presupuestos son los ministros los directores nosotros estamos para legislar fiscalizar y representar y es lo que estamos haciendo en este momento representando pero por eso es que dicen los ciudadanos muchas veces ya que ganó y no ha vuelto por aquí con que cara uno va si los ministros no están resolviendo nada ahora mismo en mi provincia en San Francisco de Macorís hay dos llamados a huelga como diablo le damos la cara a nosotros a esa gente como pero lo más importante es que esa gente entienda que no somos nosotros los responsables somos el poder legislativo el poder ejecutivo que preside el compañero Luis Sabinader el presidente es quien pone a esos funcionarios no somos nosotros y que sepan que no solamente los empleos sino las obras que tienen que realizarse son